Satélite lo prende otra vez Si la vibration dice bye 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 Y los días positivos te dicen goodbye Yo digo go, yo digo go Si la vibration dice bye 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 Y los días positivos te dicen goodbye Yo digo go, yo digo go Yo me levanto, miro para el cielo Hay que trabajar, tengo que alcanzar mi sueño I wanna get it, I wanna get it Y entre satélite, come again Me muevo, me paro No hay escenario, es el mundo real